Salón César, el lugar ideal para tu evento. Festeja lo grande bodas, aniversarios, 15 años, graduaciones y eventos especiales. Contamos con los mejores precios y servicios, estacionamiento, área infantil, áreas verdes, limosinas, platillos de 1 y 2 tiempos, cupo hasta para 350 personas. Haz de tu evento un día inolvidable en el Salón César. Los buenos momentos perduran para siempre.